En Mundo Obrero Radio queremos escuchar a quienes nos escuchan. Queremos ser un proyecto que sirva de altavoz para la mayoría social. Te ofrecemos las ondas para que denuncies la injusticia, para que nos cuentes los problemas de tu barrio o municipio. Abrimos un rincón desde el que nuestra audiencia puede ser escuchada. Envíanos un audio que no supere los 30 segundos por WhatsApp o Telegram al número de teléfono 630-199-371 y expresa tu protesta. Haznos saber cuáles son tus demandas y comparte las ondas con Mundo Obrero Radio.